¿La COVID te llevó al hospital? Sí, me llevó al hospital el COVID. Te digo que entro al hospital y me cedan, pero sigo escuchando las máquinas, sigo escuchando a los doctores, y el medicamento y la explicación de qué pasa afuera, qué pasa en mi cuerpo. ¿Cuál es el riesgo de agravar? Estemos jóvenes o estemos viejos, el riesgo nunca es cero. Personas de nuestro grupo de edad de 30 a 39 tienen que saber que inclusive estando jóvenes, el riesgo de agravar existe. Yo escuchaba a los doctores correr, cansados, las máquinas, la desesperación de no saber si ya viene otro paciente. Lo que se ha identificado en la Ciudad de México es que ya la variante Delta, y lo hemos señalado ya hace por lo menos dos semanas, inició su presentación y en este momento ya es la variante dominante. La combinación de la cepa Delta, que es muy contagiosa, entre 40 y 60 por ciento más contagiosa que la cepa original, pues encontró un lugar en la población joven, es decir, no solo afecta a los adultos, también afecta a los jóvenes que no estaban vacunados. Perdí más de 20 kilos, salí sin hablar, sin caminar, se me cae el pelo, no tenía fuerza para comer por mis propios medios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!